Bueno, si ella está involucrada en este asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver, tiene alguna justificación, que sea convincente, pues entonces… Puede seguir trabajando, pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos.